Hola, saludo cordial para todos nuestros suscriptores en Noticias de Última Hora. Xi Jinping y Vladimir Putin están más fuertes que nunca. Han anunciado en las últimas horas que abandonan sus puestos en la cumbre del G20 y dejan a Biden sumamente preocupado, pues no ve cómo hacerle frente a esta Unión Euroasiática. Joe Biden dice que defenderá militarmente a la isla de Taiwán si esta es invadida por China. Y Pekín le responde con dureza en las últimas horas. Que tenga cautela con relación a sus palabras y acciones vinculadas con el asunto de Taiwán y que no envíe señales erróneas a las fuerzas separatistas taiwanesas de modo de no dañar seriamente las relaciones entre China y Estados Unidos y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. ¿Qué dijo el presidente Putin en el foro de Valdai? Ya les traigo todos los detalles. Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente, que hoy es la base de la estructura de la sociedad en la apabullante mayoría de los países, se ha agotado. En su marco, ya no hay forma de salir de un ovillo de contradicciones cada vez más enredadas. Mucha atención porque según Avia.pro, la OTAN declara su disposición para arremeter rápidamente en la región del Mar Negro. Quédese hasta el final del video y si cree que tiene relevancia, por favor nos acompaña con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Y este es el desarrollo de las noticias. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo segmento informativo Las cosas entre las potencias, estamos hablando de China, Rusia y Estados Unidos, están cada vez más duras. Especialmente para el presidente de Norteamérica, Joe Biden, pues en las últimas horas han dado el anuncio formal que si Jinping y el presidente de la Federación Rusa no van a asistir al G-20, abandonan sus lugares y pues será una inasistencia que es importante y la están cubriendo los medios y que este evento estaba destinado a realizarse el 30 y 31 de octubre del 2021, donde estarán presentes también todos los gobiernos y las economías más fuertes del mundo. La ausencia de estas dos potencias en la reunión del G-20 llama mucho la atención a nivel internacional, pues esto coincide con las elevadas tensiones que existen entre estos estados. Estamos hablando entre Estados Unidos y estas dos potencias, debido a las recientes provocaciones marítimas de la OTAN y Estados Unidos en el Mar Negro y cerca de las costas de China, específicamente en el Mar de China Meridional. Es decir, habrá sillas vacías para China y Rusia en Nubula, que es el centro de convenciones de la capital de Roma en Italia, y esto de verdad que puede convertirse en la tananquera para aquellos gobiernos aliados de Estados Unidos que quieren sentarse en la mesa con Xi Jinping y Vladimir Putin a analizar aspectos fundamentalmente para sus economías. Y esta inasistencia se confirmó el pasado martes por ambas administraciones especialmente. Por ejemplo, por parte de Rusia se sabe que tuvo que decretar una semana no laborable, especialmente por un rebrote de la nueva enfermedad que está azotando a Rusia y las nuevas restricciones impuestas al país. Incluso, el propio Vladimir Putin tuvo que verse obligado a aislarse debido al aumento de los casos en su entorno. Antes que se diera a conocer toda esta información, se sabe que Putin habría sostenido una conversación telefónica con el primer ministro de Italia y en esta misma comunicación le expresó lo que estaba sucediendo y por qué se le imposibilitaba estar presente en la reunión con los gobiernos. Pero dejó la posibilidad de poder interactuar vía live stream según medios internacionales desde Rusia y del lado de China. Podemos decir que el presidente del dragón rojo, Xi Jinping, desde que inició la pandemia no ha salido de la nación y pues su ausencia era más que dicha dentro de la reunión del G20 y fue advertida este martes por el medio gobierno de China al gobierno de Italia. De hecho, según los expertos, la no asistencia por parte de estas dos naciones potencias mundiales a esta reunión tan importante, a pesar de las protocolarias razones que se han dado para excusar, envían un claro mensaje de rechazo a las pretensiones de Washington, especialmente el gobierno de Joe Biden y su agenda internacional. De hecho, como muchos de ustedes saben, no es la primera vez que estas dos naciones se niegan a estar presentes en eventos de tal importancia y estancias internacionales que buscan solventar los intereses de Norteamérica y sus aliados. Se sabe, según la información de medios internacionales, que estas dos naciones también no asistirán a la reunión del Clima Cup 26 que será llevada a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow y que será desde el 31 de octubre al 12 de noviembre del presente año. Y de paso, las razones son las mismas, presentadas con la inasistencia del G20 a finales de este mes y como le decimos, esto sucede curiosamente en el marco de un aumento significativo de las tensiones entre Occidente con Rusia y China y esto para los expertos puede ser significativo, por ejemplo, para Rusia y para el Dragón Rojo, ya que sin consenso bajo el tutelaje de los Estados Unidos les dará más poder de la negociación en diferentes aspectos internacionales. Y analistas del mundo aseguran que esto puede verse como una respuesta a las pretensiones militares de la expansión del gobierno de Joe Biden y de sus aliados y las provocaciones que se han realizado en sus mismas fronteras en China y Rusia. Por un lado vemos que del lado de la OTAN están acercando a Rusia con sus buques y a esto se le suma el equipo de escala de los aliados. Y por otro lado está el acercamiento de los buques de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la OTAN al mar de China Meridional con el objetivo de hacerle frente militarmente a China y realizar este tipo de provocaciones. Allí, como lo decimos, se han producido varias alianzas de Estados Unidos con sus aliados, por ejemplo, el AUKUS y los países que no comparten la visión de China. Y esto podría ser importante en algún conflicto que se presente con el gigante asiático y para hacer frente a esta encerrona de la OTAN y Estados Unidos, según los expertos, China y Rusia no ven otro camino más que el de la Unión y estrechar los lazos de amistad y cooperación militar conformando esta alianza de poder económico y liderazgo militar en el mundo y que lo ven como algo que es urgente y necesario para contrarrestar las intenciones de crear conflictos por parte de la OTAN y el gobierno de Joe Biden. Así, también estar del lado de la paz regional y en base al poder militar tecnológico. Atentos a toda la noticia. Y mucha atención porque en las últimas horas el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que si la isla de Taiwán es invadida por China, pues va a defender militarmente a la isla. Y por supuesto, Pekín no se quedó callado y le envió sendo mensaje a Washington diciéndole que son señales erróneas a la isla. En contexto, la información dice que Estados Unidos declaró que va a defender la isla de Taiwán en caso de que se produzca algún conflicto con la nación asiática. Este jueves lo declaró Joe Biden en un evento organizado por la CNN. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Mucha atención, amigos de Noticias de Última Hora. Si tenemos que hacer el compromiso de hacer eso, afirmó Biden al responder a la pregunta de que si Estados Unidos saldría en defensa de la isla en caso de que fuera atacada por Pekín. Posteriormente, mucha atención porque un portavoz de la Casa Blanca subrayó que lo que dijo el presidente no representa ningún cambio en la política de ambigüedad estratégica de Estados Unidos hacia Taiwán, que implica el reconocimiento de Pekín como único gobierno legítimo de China, por un lado, y el derecho de mantener relaciones especiales con la isla China. Por el otro, la relación en la esfera de la defensa de Estados Unidos con Taiwán se rige por las relaciones con Taiwán y mantendremos nuestro compromiso en la virtud de la ley. Continuaremos apoyando la autodefensa de Taiwán y seguiremos oponiéndonos a cualquier cambio unilateral del status quo, agregó el vocero citado por la Reuters. Mucha atención porque Xavier Chan, quien es el portavoz de la isla de Taiwán, también habló y dijo que Taiwán no va a ceder ante la presión de Pekín ni va a avanzar precipitadamente cuando reciba apoyo de Estados Unidos. Asimismo, también echó flores a las acciones de la administración Biden que muestra su respaldo a Taiwán de forma sólida como una roca. Pero desde la nación asiática, ¿qué fue lo que respondieron? ¿Qué dijo el gobierno de Xi Jinping frente a estas declaraciones? Pues mucha atención porque Pekín ha enviado un mensaje claro a Washington para evitar que se envíen señales erróneas a las autoridades de la isla. Wang Huenbin, en rueda de prensa este viernes, Wang Huenbin, que es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que Estados Unidos debería ser cauteloso con sus palabras y acciones sobre el tema de Taiwán y no enviar señales erróneas a las fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán para no dañar seriamente sus relaciones con China, así como la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, dijo el portavoz de Exteriores. La reciente agudización de los conflictos políticos en torno a Taiwán se debe al aumento de todas estas discusiones, discrepancias geopolíticas entre estas dos potencias mundiales. A medida que se intensifica la confrontación, pues los equilibrios de poderes alrededor de la isla están cambiando drásticamente hacia una nueva y peligrosa fase. Ante esta nueva situación surgen preocupaciones de un posible conflicto militar en torno al territorio autogobernado que podría implicar una confrontación directa entre tropas estadounidenses y China. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Bueno, mucha atención porque en las últimas horas el presidente Vladimir Putin, el presidente mandatario de la Federación Rusa, habló en el foro de Valdain y prácticamente allí se habló del dogmatismo agresivo de Occidente. Los principales puntos del discurso de Putin fueron los siguientes. Mucha atención porque el mandatario hizo las declaraciones en el foro del Club de Discusiones de Valdain y el tema principal, pues, tuvo que ser la conmoción global, el ser humano, los valores y el Estado. Dicen los medios internacionales que el presidente Putin este jueves habló en el foro de Valdain que se desarrolló en la ciudad rusa de Xochitl. Cuando habló el mandatario, incluyó discursos, conversaciones con los participantes durante los cuales presentaron visión y problemas mundiales y respondió a algunos cuestionamientos de los asistentes. Por ejemplo, se habla en el estancamiento del capitalismo que existe en el mundo. Para el mandatario, las contradicciones socioeconómicas se han agravado hasta el punto de que en el pasado hubo conmociones a escala mundial. Hablan de guerras mundiales, cartaclismos sociales. Todo el mundo dice que el modelo del capitalismo existente que hoy es la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países se ha agotado. Dentro de su marco ya no hay forma de salir de una maraña de contradicciones cada vez más enredadas, dijo el presidente Putin. Por ejemplo, se habló de la pandemia, que no es la causa de la crisis. Así como lo están escuchando, amigos de Noticias de Última Hora, según lo que dijo el presidente ruso, rechazó que la actual crisis social esté causada directamente por la nueva enfermedad. Las causas del descontento social son mucho más profundas, dijo Vladimir Putin, que también dijo que la crisis ha sido solo un pretexto. Con respecto al tema de la desigualdad y la decepción, dice que como resultado crece la desigualdad, tanto dentro de las sociedades como a nivel internacional, opinó el mandatario ruso y también aseveró que el ascenso del extremismo y la migración incontrolada son dos formas de responder a la decepción social. En el tema de cooperación y gobernanza mundial, ¿qué dijo Vladimir Putin? Todos los estados declaran palabras de adhesión a los ciudadanos de cooperación, su disposición a trabajar juntos para resolver problemas, pero lamentablemente solo es de palabra. En realidad está sucediendo lo contrario. Intereses egoístas han prevalecido por completo sobre el concepto del bien común. Las instituciones de gobernanza mundial no siempre funcionan con eficacia, cree el mandatario ruso. Por ejemplo, se habló de los ascensos de los países en desarrollo y Vladimir Putin dijo que el cambio de equilibrio de poderes presupone una redistribución de acciones a favor de aquellos países en desarrollo y en crecimiento que hasta ahora se sentían excluidos. Putin también dice que para decirlo sin rodeos, el dominio de Occidente en los asuntos mundiales que comenzó hace varios siglos se convirtió en casi absoluto durante un corto periodo a finales del siglo XX y está dando paso a un sistema mucho más diverso. Señala que una transición pacífica hacia este tipo de sistemas es difícil, pero posible. Sobre la importancia de la ONU a nivel mundial, ¿qué dijo el presidente de Rusia? El mandatario rechazó críticas de su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien criticó el formato actual del Consejo de Seguridad de la ONU basado en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Si levantamos el veto de los miembros permanentes, la ONU morirá ese mismo día, indicó. Bueno, con respecto a las relaciones con China, ¿qué dijo el presidente Putin? Rusia y China mantienen su amistad no contra alguien, sino porque esto sirve a los intereses de ambas naciones, señaló el mandatario de la Federación Rusa. Además, dijo que a diferencia de la OTAN, Rusia y China no crean un bloque militar, no tienen tales planes. Con respecto a posibles conflictos, dice que en esta nueva situación actual, en la situación que se encuentra en el mundo, las guerras no acaban victoriosamente para ninguna parte, destacó Vladimir Putin. Según el mandatario, antes una guerra perdida por un país significaba una victoria para otro. Ahora todo es diferente, no importa quién tome la delantera, la guerra no se detiende y cambia de forma. Por ejemplo, se le preguntó acerca de las plataformas digitales contra los estados a nivel mundial y el presidente de la Federación Rusa calificó de efímeras las plataformas digitales y aseguró que los intentos de estas por usurpar las funciones del Estado fracasan como ha ocurrido en Occidente, a pesar de toda su grandeza que por supuesto es evidente. Como lo vimos en los procesos internos de Estados Unidos, aún no logran usurpar las funciones políticas gubernamentales que son intentos efímeros. Sobre la cultura de la cancelación, Putin dijo que la lucha por la igualdad tal como se entiende actualmente, Occidente se ha convertido en un dogmatismo agresivo al borde de lo absurdo y contrarrestar las manifestaciones es algo necesario y noble, pero en la nueva cultura de la cancelación se convierte en una discriminación inversa. El énfasis obsesivo en el tema divida aún más a la gente, dijo el mandatario en una fantasmagoría total la discusión sobre los derechos de género y de mujeres. Por ejemplo, le preguntaron acerca de todo lo que tiene que ver con Occidente y el mandatario recordó que los bolcheviques mostraron una intolerancia absoluta a cualquier opinión diferente a la suya. Trataron de destruir los valores que se formaron hace varios siglos. En ese sentido, subrayó que al observar lo que está sucediendo en varios países occidentales, ahora se ven en las prácticas que Rusia dejó en el pasado lejano. El mandatario también destaca que la vinculación mutua de los valores diferentes permite ampliar los conocimientos de una persona, pero en este proceso debe ser orgánico y que no puede ser rápido. Los intentos de dictar valores en las condiciones perspectivas inciertas e imprevisibles complican aún más la situación ya aguda y que conllevan generalmente a la reacción y el resultado contrario al esperado, declaró Vladimir Putin. También el mandatario de Rusia dijo que las perturbaciones sociales y culturales que ocurren en Estados Unidos y Europa Occidental no es asunto de Rusia. No nos metemos allí, dijo. Y agregó que algunas personas de países de Occidente opinan que la borradura agresiva de las páginas de la historia propia o la renuncia a cuestiones básicas como la madre, el padre, familia o incluso la diferencia de género son etapas hacia una renovación social, pero quiere subrayar que es su derecho, declaró el presidente y pidió que nadie se meta en nuestra casa que la mayoría de los ciudadanos rusos tienen otro punto de vista al respecto. Con respecto a lo que es la manipulación de la historia, hablando por ejemplo en su aspecto del discurso político, el mandatario de la generación rusa llamó a contra reescribir la historia en particular sobre lo que es la Segunda Guerra Mundial. Dijo Vladimir Putin en este evento que no se debe culpar a la Unión Soviética desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y pide a los investigadores o a los periodistas que analicen los documentos. No hay que politizar esto, resaltó, a la vez que destaca que manipular los acontecimientos del pasado para solucionar los problemas de hoy en los asuntos internacionales, esto no conduce a la comprensión mutua. Recordemos que esta declaración era, dijo el presidente de Rusia en el foro de discusiones de Valdai, que se celebró en Rusia del 18 al 21 de octubre. Y el tema principal fue la conmoción global. Como lo habíamos dicho, el ser humano, los valores y el Estado. ¿Qué opina de las declaraciones de Vladimir Putin? Me deja su comentario en la cajita de respuestas y muchas gracias por su participación. Boletín informativo de último momento. Mucha atención porque según Avia.pro, la OTAN ha declarado su disposición para atacar rápidamente la región del Mar Negro. A pesar de las medidas que se han tomado recientemente para poder alivianar un poco la tensión entre la Federación Rusa y la OTAN, Jane Stoltenberg hizo una declaración que para muchos expertos fue inesperada en la que expresó que la alianza está lista si es necesario para transferir rápidamente fuerzas a la región del Mar Negro y dar un golpe poderoso dado que Rusia es el enemigo clave de Occidente en esta región. Jane Stoltenberg trató de advertir directamente a Rusia lo que puede tener consecuencias muy graves. ¿Cuáles fueron las palabras? Si bien los funcionarios de la OTAN han enfatizado que no creen que un ataque sea inminente, los ministros deberían discutir un plan maestro para contrarrestar cualquier posible ofensiva rusa en múltiples frentes con esta estrategia esperan estar preparados para cualquier ataque en las regiones del Mar Báltico y el Mar Negro ya sea con armas nucleares, guerra cibernética o armas espaciales dijo a Deus Landfunk la ministra de defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer y esto se está adaptando al comportamiento actual de Rusia y estamos viendo violaciones en particular del espacio aéreo sobre los países bálticos así como también vemos un aumento en las incursiones sobre el Mar Negro dijo el discurso de Jane Stoltenberg la situación entre Rusia y la OTAN se ha deteriorado gravemente desde hace unos días sin embargo la declaración de Jane Stoltenberg no conduce a la normalización de las relaciones sino que esto podría provocar una escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN llegamos a la parte final de nuestro video amigos los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal activa la campanita roja de notificaciones para que esté al tanto de los videos que estamos subiendo a diario aquí en nuestro canal noticias de última hora los invitamos a dejarnos un comentario que es importante para la cobertura del video si a usted le gustó este contenido y si cree que tiene relevancia por favor nos acompañe con la manito arriba Dios los bendiga un abrazo para todos muchas gracias por su apoyo nos escuchamos en el próximo contenido ¡Gracias!